hey hola sí sí a vosotros a vosotras y los que estáis en el cole queréis aprender un juego de magia esta vez sí que vais a dejar a la gente a vuestra familia a vuestros amigos amigas así flipando pepinillos se van a quedar boquiabiertos voy a coger un billete un billete y lo voy a romper y luego y luego lo voy a recomponer vuestros amigos y amigas cuando lo aprendáis vosotros lo hagáis se van a quedar flipando bien comenzamos pues este es el tutorial musel número 4 vamos a ello hola 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 alumnos y alumnas y maestros maestras todo lo que estáis viendo este vídeo porque algunos como está puesto en youtube sé que lo estáis viendo desde casa y entonces estáis con vuestra familia yo estoy encantado de eso y de recibir vuestras fotos vuestros vídeos para demostrar que lo estáis haciendo súper genial que eso está guay los que no pueden mandar no pasa nada tampoco vale no es una obligación sino algo que si te apetece y puedes y te dan permiso sobre todo ser obediente si te dan permiso lo puedes hacer de acuerdo muy bien pues vamos a hacer como ya he dicho un juego de magia esta vez que va a dejar a todo el mundo lo que había mira para este juego solamente hace falta una baraja de cartas que traigo aquí vale pero no la baraja entera no necesitamos la baraja entera de cartas simplemente necesitamos una carta por ejemplo un comodín un comodín que se suele decir que vale por todas o que son son cambiantes como el joker que pone aquí joker no pues pueden suceder cosas muy mágicas con este personaje mira y un billete en este caso para no utilizar un billete real porque se va a romper no es mentira porque no tenía ahora mismo la cartera dinero y no hay nadie en casa para que me lo preste ni un espectador pues ahora le pedía a alguien de casa que preste un billete o lo hace con un patrillo vale que también funciona mirad el juego es el siguiente se dobla el billete a la mitad y se desopla de acuerdo ahora cogemos nuestro comodín y lo vamos a meter por medio del billete de una manera que vais a flipar lo que va a pasar hacemos así 1, 2 y 3 y atraviesa fíjalo atraviesa por completo estaréis diciendo pero no no atraviesa no atraviesa si mira atraviesa por completo ahora quiere romper más el billete porque ahora está roto a la mitad y romperlo más mira solamente basta con tres y ahora mismo ya el billete se ha quedado roto 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 pero podemos sanarlo con un chasquido y un pase mágico y volvemos a tener nuestro billete intacto por delante y por detrás jaja queréis saber cómo se ha hecho pues mirad voy a explicaros cómo se hace y voy a deciros que en materiales son necesarios dentro explicación y materiales ah pues bien los materiales necesarios son estos mirad hace falta una baraja de cartas vale aunque bueno en verdad solamente hacen falta dos cartas vamos a buscar otros dos comodines que tengo por aquí también os hará falta un papel para que parezca un billete o pedís un billete a un espectador unas tijeras y pegamento bien tenemos tijeras pegamento un papel para que parezca un billete y dos cartas y porque dos cartas porque esto tiene un secretillo el secreto no lo vayáis a revelar porque si no nunca más podréis aprender a él y recordar normas de la magia no repetir el mismo juego de magia al mismo espectador en un corto espacio de tiempo o sea de un día a otro no hay que esperar ya se lo habéis hecho esperáis un mes de ficticio porque si no no le vas a entender te va a pillar mira el secreto de esta carta es esto tiene una doble carta mirad lo voy a despegar ahí está tiene un poquito de pegamento y está bien chafado así bien pegadito pero dejamos esa parte para la parte secreta bien allí vamos a explicar cómo se hace se coge una de las cartas y vamos a recortar si por la mitad pues un delito más vale entonces cogemos las tijeras y recortamos más o menos si está en la mitad pues un dedito más así vale y este es el trozo que usamos este no nos hace falta ahora cogemos la otra carta está y esto hay que pegarlo justo bien cuadradito que no se note que hay dos cartas vale así para pegarlo cogemos el pegamento le echamos un poquitito y veréis que igual queda yo le voy a echar justo 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 donde pone joker y hasta la mitad el resto de la carta no vale intentando llegar a los bordes por si no se queda el pegamento por ahí y hace que se vea el pegamento por fuera entonces el secreto se baña a ver perdón aquí a lo mejor pido bien mejor a ver a ver a ver ya creo que con esto va a ser suficiente le ponemos el taponcito que no se nos seque y ahora lo quedamos con cuidadito y con paciencia no tengáis triste vale así con paciencia y ahora esperamos a que esto seque tranquilamente cuando apretamos para cuadrar se va descuadrando vale así que lo que tenemos que hacer es dejarlo que seque un rato como yo ya tengo otra hecha voy a explicar el manejo de esta carta con esta vale mientras esta se seca tranquilamente bien tenemos la carta dentro de la baraja vale así con el abierto hacia abajo entonces decimos voy a elegir una carta por ejemplo esta y al sacarla no se puede ver esto por tanto tapo con mi mano entera para que no se vea dejamos la baraja cara arriba con esto hacia arriba para luego dejar esto al final del juego sobre eso y que no llame la atención ahora giramos la carta nadie está viendo la parte de atrás pedimos el billete o ya lo hemos pedido anteriormente lo tenemos lo doblamos y ahora atento si esta parte es importante tengo que dar la vuelta a esto por tanto lo voy a dar mientras muestro el billete mirar el billete vale voy a atravesarlo con una carta y ahora tapamos así recordar siempre tapando esa abertura tenemos aquí vale ahora yo lo pongo en vertical para meter la carta veis así entonces cuando meto así ya si me permite con mi pulgar izquierdo tapar aquí para que la carta no pase hacia allá antes de tiempo y se vea que no está pasando por detrás entonces hago esto aquí a ver si lo veis aquí mientras por aquí hago esto y paro con el pulgar por dentro estoy haciendo esto abro aquí para meterlo aquí el billete meter el billete entre la ranura de la carta o la carta sobre uno de los lados del billete ahora fijaros lo que pasa esto está así tal que así vale entonces esto está así imaginaros que esto está cerrado vale pues esto está abierto y ahora golpeo y se veía así vale voy a hacerlo con el billete y esto está así puesto como antes una espérate que entre oh se ha quedado chafado no pasa nada no hay que desistir una dos golpeas y ahí lo tenemos parece que ha atravesado cuando en verdad solamente está metida la solapa esto está por detrás la solapa así pero aquí se crea un efecto muy bonito dices claro ha atravesado por dentro la gente puede pensar que está por detrás pero no mira si tú abres aquí un poquito no bajas entero porque si no ahí bueno puede parecer que ha atravesado igualmente no pero bueno yo no lo abro entero para dejar ese entero fijaros se ha atravesado ahora cierra otra vez vienes aquí y coges la carta así tiras hacia abajo a la misma vez que giras para que no se vea para que no se vea fijaros esto está así hago una dos ya se ha roto la atención está aquí porque lo importante es romper el billete no la carta la carta la dejamos aquí encima por tanto ya no no juega la gente no le atiende porque está en segundo plano soplamos pase mágico el billete se recompone por completo la gente te aplaude y eres un súper artista un genio una artista increíble una maga o un mago y bueno sobre todo que has hecho feliz a alguien le has hecho sonreír y le has entretenido así que nos vemos en el siguiente tutorial con ánimo energía Anselmo Pardo a tope hasta luego